Hola, un gusto enorme volver a estar con ustedes. En esta ocasión les traigo un nuevo diseño que es esta niña uva. Bueno, vamos a empezar primero por mencionar los colores que utilizaremos. Y voy a usar el amarillo piel, que es el que más uso, el color caramelo, para el sombreado, el color cerámica, para las chapas vamos a usar el color pink, el blanco, el negro, y en este caso voy a usar el color violeta cobalto para los ojos, el área de color de los ojos. Son los colores que vamos a utilizar. Vamos a empezar. Muy bien, ya tenemos la pintura. Vamos a pasar al color caramelo para dar sombra. En lo que es el área del cabello, toda esta área, porque el cabello nos genera un poco de sombra. Y hacia el otro lado, nuevamente. Y jalamos hasta acá abajo y vamos a difuminar. Aquí donde tenemos la parte profunda de su oído, porque debemos generar fondo ahí. Y en esta otra. Un poquito excedente y nuevamente. Vamos a generar un poco de sombra aquí y en la redondez de su cara, en lo que es contorno, para que nos dé profundidad ahí. Y jalamos alrededor del hombro, para que nos denote profundidad. Y el hombro se vea en un plano superior. En toda esta parte de aquí, alrededor de la cara. Ahora, vamos a poner también, y jalamos, nuevamente, difuminar, y difuminar. No queremos que se vea el corte entre un color y otro. Y suben, y difuminamos, nuevamente, hacia el centro de la cara. Donde vamos a poner, es aquí, en esta parte primero. En esta de aquí. Aquí, quitamos exceso, y jalamos. Quitamos exceso, y volvemos a jalar, de manera que no se vea el corte. Y va a ser, en los dos laterales de cada ojo. Aquí, un poco más. Yo siento que debe llevar un poco más. Cada quien va a poner la cantidad de pintura, que crea necesario en su diseño. Tengo una página de Face, donde lo pueden descargar. Les voy a poner el link al pie del video, en donde van comentarios, aquí nuevamente, para hacerle las mejillitas. Les voy a poner el link de mi Face, para que puedan descargar. Eso lo van a encontrar en la parte baja de mi video. Ahora, vamos a usar el pink, para poner chapas. En este caso, y, quitamos excedente, y redondeamos. Recuerden, que no es nada más dejarlo así, sino, jalar. Jalar en las orillas, para perder el color. Y no se vea cortado nada más. Nuevamente, es jalar en las orillas, y que no se vea cortado nada más. Ahí está. Me falta poner un poco en la nariz. Que es esta parte de aquí. Y arriba. Quito excedente. Y nuevamente aquí. Hasta ahí, porque nos falta otro paso. Vamos a usar ahora, el color caramelo, para delinear, contornos, y líneas. Esto es, aquí, y gira hacia acá, y vamos a hacer, otro aquí. En este oído, en esta orejita también. Es, hacia acá, hacia allá, y hacia aquí. Tenemos la, nariz, su nariz, la boca, tiene forma de gota. Entonces, hacemos la gota, con este mismo color cerámica, le vamos a, formar su boca, porque como la tienen, una expresión de, solo queremos ver, profundidad aquí. Ahí está. todo alrededor de, sus orejitas, y todo el contorno de la cara, vamos a delinear. en este lado, nuevamente, lo que es su orejita, y bajamos, lo que es el contorno de la cara. vamos a ponerle color a los ojos, vamos a poner color blanco, primero, en, lo que es, el área blanca del ojo, Gracias. Ahí está un ojo. Ya está el blanco, ahora le voy a hacer los ojos en color violeta cobalto. Y le voy a empezar a dar forma de redondez a mi ojito. Si ustedes ponen su pincel y giran así, van hilando la forma redondita que requieren. Pero eso deben de ir aprendiendo. Conforme van usando ustedes el pincel y se van acostumbrando, van a ir aprendiendo a cómo girar su pincel, cómo manejarlo de mejor manera para que las cosas queden más bonitas. Ahora del otro lado nuevamente colocan y van girando su pincel para dar, digamos, como un efecto de compás. Y darle forma redonda a esta parte. Y corrijo donde me falte. Ahí está. Ahí está la forma de mi ojo en la parte externa. Y pinto. Y nuevamente vuelvo a hacer lo que hice hace un rato para darle forma redonda. Voy girando para darle esa forma redonda a mi pupila. Ahí está. Ok. Enjuago perfectamente mi pincel. Ahora para usar el color blanco. Y vamos a poner luz a los ojos. Un lado. Y vamos a poner luz a los ojos. Y otro. Ya le pusimos color y luz en esa parte de los ojos. Ahora vamos a delinearlos y darles luz. Déjenme hago una solución que les he platicado siempre. A ver si aquí se ve. Aquí estamos. Recuerden que vamos a poner pintura. Ya que tenemos la pintura. Ya que tenemos la pintura. Ponemos agua. Para hacer una solución en tinta. Esto que quiere decir que lo vamos a disolver a manera que quede más líquida. Para que eso nos ayude a que corra más fácilmente. Me lleno la punta de mi pincel hasta la base y delineo hacia acá. Una. Y después. Y después. Hacia el otro lado. Hago pestañas. Hago pestañas. Hago pestañas. Hago pestañas. Y jalo unas. Hacia la parte baja. Y otras de este lado. Nuevamente. Y corrijo donde me haga falta. les dije que me faltaba algo por delinear y es esta parte de aquí pero eso la voy a hacer con color cerámica que es esta parte en el área de las mejillas y nuevamente acá y vuelvo al negro y ahí está nuestro primer ojo ya tenemos los ojos como se dan cuenta yo no le puse delineado aquí ni acá por eso es que el sombreado este que le hago para que de esa como ese delineado en el ojo entonces me gusta más no lo hace ver tan grotesco pero si a ustedes les gusta ponerlo adelante un color que se me pasó decirles que vamos a ocupar en esta ocasión es el color jacaranda para pintarle sus cejas y una sorpresa que les tengo es que le vamos a pintar el cabello y pintamos sus cejas recuerden primero oprimen y al final lo hacen más delgado entonces oprimen y van despegando la punta poco a poco para que al final nos quede más fina darle un toque de obscuridad en la orilla del ojo ahora acá ahí está y vamos a poner luces una aquí una más pequeña acá una aquí una más pequeña acá y una tercera más chiquitita acá ¿sí? y después una crucetita y así se queda caramelo nuevamente para poner sombras y vamos a usar en esta parte baja del dedo aquí alrededor porque esa uva nos genera sombra en la parte baja del siguiente dedo bueno este sería en la parte superior del siguiente dedo porque el dedo de arriba nos genera sombra aquí y jalamos un poco hacia abajo y este último nuevamente y jalamos hacia abajo esta uva queda sobre nuestra manita y nos va a generar una sombra quito excedente de pintura y todo alrededor de nuestra ropa y aquí va a subir un poco de sombra quito excedente y vamos a difuminar 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 a manera de que ahí en esta parte de nuestro vestido que nos va a generar una una sombra todo aquí alrededor esto baja acá y nuevamente esto está cubierto vamos a ponerle sombra aquí alrededor de nuestro zapatito ahí está y aquí alrededor de este otro lado y difuminamos tomamos pintura y delineamos alrededor de nuestro dedo aquí en la mano en esta parte hasta aquí nos quedamos para mostrarles lo que va a ser nuestra niña fruta y si quieren bordar cabello y todo lo demás para quienes nos da flojera bordar cabello como a mí yo prefiero pintarles el cabello y me gusta más siento que luce un poco mejor pero ya depende de cada quien para eso les voy a hacer el siguiente video por lo pronto aquí nos quedamos espero que les guste que sea de utilidad que lo realicen pronto por favor compartan mis videos regálenme un me gusta y déjenme sus comentarios por lo pronto esto es todo nos vemos en el próximo video que estén bien y que Dios me los bendiga hasta pronto chao y que les guste